Música 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 ¡Vamos! ¡1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10! ¡Vamos! ¡Díjense lo que sea el tema! ¡Vuelven el campeón buenísimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10! ¡Vamos! ¡Vuelven el campeón buenísimo! ¡Vuelven el campeón buenísimo! ¡Vuelven el campeón buenísimo! ¡Vuelven solo! ¡Sí señor! ¡Vuelven el campeón buenísimo! ¡No voy al centavo! ¡Aquí salen, señores y señores! ¡Fouosion impresionante! ¡Los alрьí impresionantes de Encolada! ¡La mant atualmente la mantaku toda! ¡Y aquí seguimos, señores y señores! ¡A este sábado muy querido! ¡Fuera de Cuna de Colima, sí señor! ¡Vuelta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Se va! 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 ¡Un respeto en este puesto! ¡El chorro se va a quitar! ¡Se va a quedar! ¡Se va a quedar! ¡Echa el aplauso! ¡Echa el aplauso, señores! ¡Uno, de embarazo, chiste! ¡Ono, de abrazo! ¡P несколько! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hace el peso, uno! ¡Ainvención! 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 ¡Se va a quedar! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Se puede vivir en Suárez, ganó, ganó. Método, dos, 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 tres. ¡Adiós, tres, dos, tres, 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 tres! ¡Adiós! Se puede vivir en Suárez, ganó, ganó. ¡Fuerta! 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 ¡Suelta para la otra! ¡Fuerta! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!